Ya tenemos el cotillón y las cábalas para este año nuevo, pero hay muchas familias que la noche del 31 de diciembre prefieren salir a cenar a algún restaurante y disfrutar de la vista al mar y los fuegos artificiales de San Antonio. Por esto salimos a buscar las opciones de los sectores con la mejor panorámica y disfrutar de una gran noche. Comenzamos en Calle Blanco, Encalada y nos encontramos con el restaurante Reyes y Sal, donde una terraza frente al mar y una variada oferta de mariscos esperará a sus clientes con un exquisito apetitivo, los mejores vinos de la zona y al llegar la hora de la celebración, todo el cotillón, la mejor música para bailar y bar abierto. Y la cena, por supuesto, que ofrece dos opciones en entradas y platos principales. El principal es vidriola a la plancha, que es un pescado oriundo de Juan Fernández. Eso va con una salsa de locos y jaiba. La otra opción es una carne braseada en su jugo, acompañada de salsa de aceituna. Todo con un valor de 45.000 pesos por persona y si quiere hacer su reserva puede llamar al 21-67-29. Dejamos Reyes y Sal y nos trasladamos hasta 21 de mayo, llegando a Puerto Mayor, donde por 50.000 pesos por persona y 25.000 los niños podrán disfrutar de un aperitivo y un cóctel. La cena, en tanto, presenta una entrada de camarones ecuatorianos en exquisitas salsas. Para el plato principal, dos opciones en carnes y pescado, deliciosos postres y los mejores vinos. Para recibir el año nuevo, con champaña, cotillón y DJ para disfrutar de la mejor música y solo bailar. Y por supuesto, barra libre. Todo esto desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Las reservas al 21-32-11. Seguimos el 21 de mayo, pero esta vez nos dirigimos hasta Restaurar Logroño, donde con la tradición y preferencia de siempre, sus reservas se encuentran casi completas, con una vista privilegiada, un ambiente familiar y una carta rica en pescados. Tenemos una entrada, un picoteo, una entrada, dos alternativas al plato fondo, pescado, carne, postres, café, copa, champaña, vino, reserva, bajativos. Todo lo que es líquido es para abierto, como todos los años. Y hay mucha gente que se repite con nosotros. Vienen familias, hay gente que vive solamente aquí en la terraza, otros que están un poco adentro. Pero este año ha sido bastante la solicitud o reserva. Estamos ya casi copados allá. Una velada a la cual recomiendan llegar cerca de las 9, disfrutar de la compañía musical de un tecladista y brindar finalmente por el año nuevo. Todo esto con una gran vista a los fuegos artificiales en Logroño. Finalmente llegamos hasta el Mall Arauco San Antonio, donde la terraza del primer piso frente al mar Roca Sour Bar Bistro también da la bienvenida a este 2012, quienes invitan a partir de las 23 horas del 31 a disfrutar de una previa que incluirá una tabla o sushi, ceviche, dos tragos, champaña y por supuesto la mejor música y la vista al espectáculo pirotécnico. Pero la fiesta no termina aquí, ya que invitan a seguir con la celebración de año nuevo en Roca Sour Yo Llevo. En fin, un gran número de panoramas, los mejores platos, espectaculares, vistas y un ambiente ideal para despedir de mejor forma este año y así dar la mejor de las bienvenidas a este 2012.